La situación en Ecuador nos tiene muy preocupados, en Nodal.am venimos siguiendo muy de cerca lo que está pasando ahora, seguimos la campaña electoral, el triunfo Lenín Moreno, Rafael Correa que se va a Europa y comienza a criticar a Lenín Moreno, los tweets de uno y otro, las acusaciones graves, lo que está pasando con el vicepresidente Jorge Glass, lo arrestan, Odebrecht, son demasiadas cosas que me parece que han confundido mucho a los sectores progresistas en América Latina y para eso decidimos conversar con Orlando Pérez que fue director del diario El Telégrafo de Ecuador. ¿Qué tal Orlando, Pedro Brighieri y Francisco Pesky? Te saludamos de Buenos Aires. ¿Qué tal Francisco y Pedro? Un abrazo a la distancia, te gusto poder conectarnos y bueno, en estas circunstancias también una gran oportunidad para reflexionar en voz alta con ustedes sobre lo que pasa acá en la mitad del mundo. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, a ver, la pregunta es corta pero la respuesta puede ser extensa y compleja y además muy difícil, les debo confundir porque hay dos semanas que lastimosamente en el Ecuador no se había previsto. El primero es que el triunfo de Lenín Moreno a muchos sectores, actores políticos, organizaciones, les garantizaba, les daba la seguridad de la continuidad del proceso de la Revolución Ciudadana liderado hasta el 24 de mayo por Rafael Codéa. Y en esa perspectiva se suponía o era la esperanza de que algunos procesos de orden político, económico, público y hasta comunicacional tuviesen una continuidad, digamos, de un marco de estabilidad, gobernabilidad y de una u otra manera completar varias de las cosas que quedaban pendientes del gobierno anterior. Pero al arribo de Lenín Moreno, no pasaron muchos días, lanzó una frase que prácticamente se ha convertido en un lugar común ahora en el Ecuador y es que él dijo, no me han dejado la mesa servida como se había dicho antes. ¿Por qué quiere decir? Que no le habían dejado las condiciones, la economía, ni la infraestructura, ni la administración pública en las mejores condiciones para gobernar y con eso ha justificado algunas acciones, algunas políticas que se han venido tomando. Y al mismo tiempo, concomitantemente a eso, también hubo mensajes y actos simbólicos muy, pero muy determinantes en el cambio de percepción de lo que iba a hacer Lenín Moreno. Primero, la reunión con los directores de los medios de la comunicación privada, de la que había sido prácticamente el aparato mediático de oposición al gobierno de Lenín Moreno, el nombramiento en los medios públicos de personas que incluso en sus cuentas de redes sociales habían ofendido al presidente de la República, como el actual director del telégrafo Fernando Larenas, y que son reconocidos desde una posición de derecha, ahora dirigen los medios de comunicación y evidentemente el aparato mediático se ha concentrado en atacar no a la oposición, no al gobierno por supuesto, sino a la administración de Rafael Correa y sobre todo en particular al segundo tema que quería atacar a Jorge Iglesias. Porque sí, el tema de la corrupción, hasta el 24 de mayo había sido una acción bastante contundente, bastante dura, se detuvo a varias personas, incluso el ministro de Rafael Correa, y en esa perspectiva se suponía que se estaba trabajando en una lucha contra esos casos puntuales de corrupción, y en esa perspectiva tampoco se conocía hasta ese momento, hasta el 24 de mayo, de determinadas medidas de acciones que se estaban conociendo por parte de los funcionarios de Brecht, y por ese mismo día incluso la posible vinculación con Jorge Iglesias. Hasta ahora, sobre Jorge Iglesias, que fue detenido el lunes 2 de octubre, hasta ese momento por supuesto no había un solo indicio jurídico ni procesal como se conoce acá que lo vinculara directamente. Todo ha sido vinculaciones indirectas, referencias de proveedores electrónicos, pronunciamientos de determinadas personas, pero en la práctica, lo digo yo de manera muy personal, si hubiese ganado Guillermo Lazo, creo que Jorge Iglesias no estaría preso, ¿por qué? Porque habría sido muy difícil, pero muy difícil, que en las condiciones políticas eso habría dado los resultados que hasta ahora han llegado. ¿Por qué? Porque parecería que ahora sí, gracias a la autoridad de Lenín Moreno, al comportamiento de determinados sectores sociales, y sobre todo, si lo quiero comentar con ustedes con espacial énfasis, al empuje de los medios de comunicación, al acompañamiento a esa política de linchamiento mediático que ha habido contra esa figura llamada Jorge Iglesias, se ha logrado ejecutar lo que se ha logrado en este momento. Es muy interesante lo que estás diciendo, o sea, si ganaba Guillermo Lazo, es muy probable que Jorge Iglesias no hubiese ido preso, y en este caso, con Lenín Moreno como presidente, que supuestamente era la continuidad del proyecto de Correa, y acá también impacta la noticia, porque, no sé cómo lo ves vos, pero Jorge Iglesias era la garantía de la continuidad del proyecto de Correa en un gobierno encabezado por Lenín Moreno. Y al estar Jorge Iglesias ahora en esta situación, acusado de corrupción y preso, pareciera como que se desmorona esta idea de la continuación del proyecto de Rafael Correa y el partido de Correa, esta continuidad para el gobierno. Claro, porque entonces ahora pasemos a la segunda parte del asunto, porque en estas circunstancias, por ejemplo, se plantea el mismo lunes 2 de octubre, el presidente Lenín Moreno lanza una propuesta de consulta popular que va, con excepción de uno o dos detallitos, es la misma consulta planteada por Guillermo Lazo, y de la derecha, y de los sectores de oposición de Rafael Correa, una consulta que solo faltó que pusiera ahí, que la incluyera ahí, el destituir o de descartar la ley de comunicación. Entonces, ¿qué se plantea en esa consulta? Se plantean varias cosas. La primera, por ejemplo, una cosa o un elemento que es fundamental en la reestructuración de la economía y del modelo de desarrollo del país, que es el tema de la ley de plusvalía para combatir la especulación inmobiliaria en el país y el enriquecimiento de determinados sectores que se han enriquecido gracias al desarrollo del país, pero en base a la especulación de la tierra, de departamentos, de terrenos en general. Segundo, también se plantea ahí un elemento que es absolutamente importante, porque eso definirá, o ya define el comportamiento político de Lenín Moreno. Plantea en la consulta popular que se elimine la posibilidad de una postulación indefinida de cualquier candidato o autoridad que haya sido elegida antes. Esto, según los analistas políticos, es absolutamente dirigido contra la posibilidad de que Rafael Correa vuelva en el año 2021 a ser candidato a la presidencia de la República. Porque no hay otro. No se considera ni se dibuja en el futuro inmediato otro candidato que no sea Rafael Correa. Con lo cual, evidentemente, en la segunda pregunta que le estoy planteando en la consulta popular, hay un direccionamiento, por lo que han dicho algunos de sus simpatizantes, digo, de Rafael Correa, de aniquilar, de neutralizar o bloquear cualquier posibilidad que retorne al Ecuador en calidad de candidato a la presidencia de la República, Rafael Correa. Y un elemento más grave todavía, ya bien de la perspectiva, es que por la vía de consulta popular se baja, pide la destitución de los actuales miembros del Consejo de Participación Ciudadana, que era el elemento novedoso de la Constitución de Montecristo y la del 2008, y que facilitaba, generaba procesos de participación y evitaba al mismo tiempo que las fuerzas políticas, que los partidos políticos sean los que nombren a las autoridades de control, sea fiscal, contralor, procurador, etcétera, etcétera. Al plantear que se los destituya y se los reemplace por un Consejo Transitorio, hemos vuelto a lo que siempre se criticó, que sea, designado a dedo por actores políticos, un Consejo que buscaba la participación ciudadana. Por supuesto que ha habido errores. Yo creo que ha habido errores en el Consejo de Participación, hubo errores en la gestión de Rafael Correa, quizás en los casos de corrupción son las pruebas más evidentes de que no hubo suficiente control ahí, pero de ahí pasar a adoptar la agenda política de Guillermo Lazo, de la oposición, hay un trecho que prácticamente le dice al mundo entero, estamos en otra etapa y quizás, como ya se ha dicho también, pasamos de la revolución ciudadana a la resistencia ciudadana. Es decir, a resistir, le dice a estos sectores, ¿por qué estamos en otro momento? Ahora, Orlando, estamos hablando con Orlando Pérez, para las personas que recién se están conectando con Radio 10, fue director del diario El Telégrafo durante varios años, durante la gestión del presidente Rafael Correa. Recién mi compañero Pesky hablaba de la continuidad y lo mencionaba a Glass como garantía, entre comillas, de continuidad. Pero en realidad la garantía de continuidad era Lenín Moreno y sin entrar en interpretaciones psicoanalíticas de qué le pasó a Lenín Moreno. Lenín Moreno fue vicepresidente Rafael Correa, Correa lo acompañó durante la campaña presidencial, en su gabinete hay muchos de los principales referentes de Alianza País que estuvieron también con Rafael Correa. ¿Cómo se explica este cambio entonces, Orlando? A ver, hay posiblemente varias respuestas, varias explicaciones, yo voy a dar la mía y quizás sea de orden absolutamente personal porque tengo una mirada, tengo un conocimiento y además tuve cercanía, siempre tuve cercanía con los dos mandatarios por una amistad que nos unía desde hace muchos años. Yo creo que las diferencias de fondo, las diferencias estructurales entre Lenín Moreno y Rafael Correa siempre estuvieron, digamos, ocultas en un bajo perfil o en un nivel de baja intensidad. ¿Por qué? Porque durante los seis años que fue vicepresidente de Rafael Correa hubo varios acontecimientos donde las palabras de Lenín Moreno contradecían las de Rafael Correa, pero consideraba él, y creo que con mucho respeto, que tratamos del primer mandatario de la República, no las hacía muy explícitas y más bien las manejaba en espacios privados, reservados o, como dije en ese momento, de baja intensidad. Y esas, por ejemplo, fueron fundamentalmente alrededor de la ley de comunicación. Lenín Moreno siempre fue pastidario de que esa ley no debía tener esas connotaciones, no estaba muy de acuerdo con ciertas estrategias y políticas de acción gubernamental alrededor de la economía y, bueno, en ese momento era vicepresidente. Segundo, cuando ya se le postula para la candidatura a la presidencia de la República, de 100 como candidato, no hago ya ganando las elecciones, él hizo explícitas en varias ocasiones, incluso a mí en lo personal, de que si él era presidente de la República iba a extender la mano a todo el país y que él creería que era importante que retornaran al proceso de la devolución ciudadana actores políticos, figuras políticas que se habían distanciado o habían pasado a la oposición abiertamente. Eso efectivamente lo ha hecho, es decir, ha sido bastante coherente en eso, ha vinculado incluso en los procesos de administración pública a personas que no eran de la devolución ciudadana, que al contrario eran opositores acérimos. Y por otro lado, y con esto quiero cerrar esta parte, la diferencia entre Rafael Correa y Lenín Moreno se hizo explícita vía Twitter, a través de varios tweets. Y eso me parece que ya marcó el divorcio político absoluto porque de lado y lado comenzaron a decirse cosas, se dijeron cosas que puntualmente creo que ya sobrepasaron un límite tanto de respeto mutuo como de consideración política y que a la larga además ha revelado, con vez pequeña, ha revelado a un Lenín Moreno también con una templanza, con un carácter y con un nivel de ironía muy fuerte al punto que en esta semana que tuvo un conversatorio con la prensa privada, particularmente con los más grandes opositores de Rafael Correa, ha revelado a un Lenín Moreno que prácticamente desconoce la talla política, la talla académica, la talla incluso de orden carismático que tenía Rafael Correa y lo ha ido desdibujando, ironizando, señalando incluso que el doctor Honoris Causa que les entregaron las universidades no se lo merecía porque habrían sido gestionados por sus embajadores y otro tipo de señalamientos de orden ya personal que va a la opinión pública ecuatoriana en particular la idea de que o siempre tuvo esa consideración por Correa y nunca la dijo, nunca la hizo pública o es que ahora a partir de esta disputa vía tweet es que se radicalizó y prácticamente pasaron ya a ser, no sé quién enemigos, pero al menos por ahora adversarios políticos. Y Orlando, frente a esta situación, el expresidente Rafael Correa que se había dispuesto a ir a vivir a Europa si no tengo mal entendido a Bruselas ¿él va a volver a Ecuador? ¿se va a instalar? ¿va a dar pelea ahí desde la política? ¿o se va a quedar en Europa viendo la situación desde cierta distancia? ¿cómo va a ser? Bueno, por lo que ha dicho públicamente Rafael Correa él cuando se fue en los primeros días de junio de este año él dijo que no quería volver, que quería retirarse de la política porque además, entre otras cosas, ha dejado a un, digamos, sucesor de la misma línea política y de la misma organización política no nos olvidemos que incluso Correa pasó a ser presidente vitalicio de Alianza País por el presidente de funciones de Alianza País de Lenín Moreno esa fue su postura pero en los últimos dos enlaces digitales que ha mantenido con su militancia, con el pueblo ecuatoriano a través de Facebook Live ha dicho que en su momento él le correspondería regresar que lo está pensando, incluso en Bogotá hace unas semanas atrás él mantuvo un conversatorio con estudiantes y en entrevistas con las revistas de semana y si no me equivoco con el diario El Espectador dijo que él incluso si se plantearía la posibilidad de regresar sería si se propone la convocatoria y una asamblea constituyente y que él encabezaría la lista para poder estar en acción política directa aquí en el Ecuador sin embargo, como les comentaba hace un momento en la propuesta de consulta popular este tema ha desaparecido en los dos o tres últimos días no se ha pronunciado abiertamente sobre temas internos de la política nacional Correa más bien se ha solidarizado con Jorge Glass pero no hemos escuchado públicamente esa opción ahora bien, si es que fuese real o posible o plausible que él regrese aquí en el Ecuador prácticamente se convierte en un escenario complicado complejo, polémico porque su presencia en el Ecuador es evidente que agrada a mucha gente que convoca a muchas personas que conlleva de sí mismo una postura política intransigente digamos, con su carisma pondrá en otro escenario y siendo así me parece que su presencia puede trastocar el escenario político sin embargo, también hay un elemento clave Lenin Moreno lo ha dicho lo dijo esta semana el día miércoles pasado en un conversatorio con los medios de comunicación que si alguien tiene responsabilidad en los casos de corrupción y en una entrevista con CNN también lo señaló dijo que si alguien tiene responsabilidad se trata de Rafael Correa en eso ¿qué quiere decir eso? en los políticos ilegales que podría también ser vinculado a los procesos judiciales y con eso evidentemente el escenario sería otro Ahora, Orlando yo me imagino que esto está provocando mucho desconcierto también en las filas de Alianza País el partido que en su momento fundó, lideró Rafael Correa y también en las bases populares ¿qué está pasando en Alianza País? Bueno, lastimosamente esta semana por ejemplo frente a la propuesta de consulta popular toda la derecha Guillermo Lazo Jaime de Boas el propio Lucio Gutiérrez gente que ha estado puesta completamente a Rafael Correa han aplaudido y apoyan la consulta popular de Lenin Moreno y la organización que no se ha pronunciado todavía es de Alianza País ¿por qué? porque entre los que se han pronunciado individualmente en los medios de comunicación y en las redes sociales se nota que hay división porque de hecho las preguntas por su naturaleza son obvias que no van a tener el rechazo porque son preguntas que podrían acoger el entusiasmo general de la ciudadanía pero en la práctica lo que están en juego no es precisamente las preguntas aunque algunas de ellas tendrían un efecto político contundente sino la reafirmación o política de Lenin Moreno como una figura que articula a vastos sectores y con eso puede plantearse una gobernaridad de largo plazo Alianza País yo considero que este momento está si no formalmente está en la práctica dividida entre quienes están con Lenin Moreno tanto en calidad de ministros gobernadores dirigentes provinciales y quienes no estando ahí han quedado en las bases de Alianza País o han quedado relegados y desplazados y que son de alguna u otra manera más leales o más cercanos a la Fuerza Correa esto se ha manifestado en varias reuniones en varias manifestaciones e incluso en la expulsión de la administración central de aquellos militantes que hacen explícito su pronunciamiento su cercanía su lealtad de Rafael Correa y la otra cosa evidentemente también de aquellas personas que han estado trabajando en la vicepresidencia junto a Jorge Glass y prácticamente quedan descartados de los puestos de la administración pública pero quisiera aludir también a un elemento fundamental Alianza País nunca fue una organización orgánica estructurada que venía de un proceso único sino también fue la confluencia de muchos sectores y actores políticos que en estos momentos quizás revelan mejor sus diferencias digo revelan mejor porque se hacen públicas evidentes que siempre hubo que siempre las hubo y que de alguna manera también reflejaron lo que fue este proceso de la revolución ciudadana complejo polémico diverso plural en algunas cosas pero también incluso con contradicciones internas Orlando te agradecemos mucho este contacto con Demoliendo Frontera nos ayudaste a aclarar el panorama que sigue siendo bastante confuso y por eso queríamos conversar con alguien que tuviera la capacidad de por lo menos plantear los problemas no eludirlos y pensar en un panorama tan complejo te agradecemos otra vez Orlando Pérez director ex director del diario El Telégrafo de Ecuador tratando de analizar esta situación tan compleja y yo sé que algunos de los que nos están escuchando estarán pensando en este momento que hubiera pasado si hubiera ganado Daniel Scioli si hubiera dado algo similar respecto de del gobierno Cristina Fernández no lo podemos saber son preguntas históricas están fuera de la historia retóricas retóricas el que hubiera pasado si mi abuela hubiera tenido roditas hubiera sido monopatín pero no lo era era apenas mi abuela así que no podemos responder a esto pero por supuesto que seguiremos analizando lo que pasa en Ecuador y ya saben en Nodal en el portal de noticias de América Latina y el Caribe hay mucho seguimiento de la situación en Ecuador de la transición y el público de los que nos vemos en el portal ¡Gracias!